La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de invierno, Beijing 2022, está a la vuelta de la esquina y por tal motivo, CGTN en español, conversó con Wang Yong, un veterano periodista deportivo de la agencia de noticias Xinhua. Wang estuvo a cargo de la cobertura de la cita estival que la capital chino acogió en 2008 y repetirá ahora tal experiencia con la invernal del 4 al 20 de febrero de 2022. Este reputado profesional del periodismo, el gigante asiático, aseguró a nuestro colega que ha vivido con mucha intensidad ambos procesos, de las postulaciones de las candidaturas de Beijing hasta las votaciones y el otorgamiento de las sedes y luego la celebración propia del evento, algo que se apresta a hacer en poco más de dos meses. Enseguida de la ciudad de Argentina. y necesito gente de liderazos y económicos y necesito a todo lo que hayだos de, el sistema y capitalista ayer en Frediot en la Universidad de 2008 es un recuerdo de la universidad y luego la gente de wiros y el escenario y las actividades y el esfuerzo es una gran obra El año pasado y es un gran gran marco de China, un gran marco de un año. Además, es un gran marco de la ciudad de la ciudad de China. Por lo que en China se convierte en el año pasado, que se les gustó a los que se les gustó en el año pasado de los años de los años de la ciudad. Ahora, me gusta el año de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, y en el año pasado, también se ha logrado un buen proyecto. Así que se ha mejorado, en el año pasado de la ciudad de China, se ha logrado un gran desarrollo. También hay una es de las otras personas a los que se han ejecutado en el sector de la ciudad. Esto es lo que puede ayudar a una de las empresas de la ciudad. ¿Cuál es en la ciudad de las empresas de la ciudad? En el año 2015, hemos estado en el sector de la ciudad, y me dejaron en el sector de la ciudad. También he estado en el sector de las empresas de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!